Vídeo, luz y sonido ¡Jazán! ¡Jejeje! ¿Eh, bailamos? ¡Con tu banda, Kovic! Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi, pa' ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Soy capitán Pam, 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 pam Sube, sube Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Si baila la morena ¡Bonito, bonito! Para subir al cielo Ajá, ¿qué necesito? Para subir al cielo Se necesita una escalera grande Ajá, como mucho Una escalera grande Y otra chiquita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Soy capitán Pam, 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 pam Sube, sube, sube Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Para que seas mi cuñado Para que seas mi cuñado Se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana La más bonita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Pam, 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 pam Sube, sube, sube